Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Bolaños y en este video del día de hoy voy a hacerles una comparación entre Bluehost y HostGator, que son las dos empresas que yo he utilizado en cuanto al servicio de hosting durante los últimos 10 años. He utilizado otras porque he trabajado con servicios que tienen contratados mis clientes, que antes de contratarme a mí ya tenían un hosting, entonces conozco algunas otras empresas, pero entonces estas dos son las que yo les quiero recomendar, Bluehost y HostGator, entonces les voy a hablar de cada una y las ventajas y desventajas de pronto de cada una. Entonces lo primero es que les quiero contar acerca de Bluehost, yo comencé a utilizarla hace aproximadamente unos 6 años y me pareció que tenían un excelente precio. Hace algún tiempo ya ellos tienen acá organizados los planes de hosting dependiendo pues de las características que uno necesita entonces como en este momento la mayoría de sitios web a nivel mundial están hechos con Wordpress, pues ellos ya tienen acá un hosting especializado en ese programa, en ese software llamado Wordpress, que como todos sabemos es gratuito pero necesitamos un hosting, un dominio para poder utilizarlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es un hosting para Wordpress? Wordpress, un hosting para Wordpress es para que cargue digamos rápido y seguro el sitio, acá dice para que es un hosting rápido, fácil y seguro en minutos, bueno para alojar tu página de Wordpress. Entonces tiene un instalador automático de Wordpress, tiene el certificado SSL gratis y está incluido, entonces esta es una de las ventajas por ejemplo de estas dos empresas. Hay otra empresa que es muy muy importante a nivel mundial que seguramente ustedes la conocen que se llama HostGator, pero HostGator tiene la desventaja de que ellos los certificados de seguridad los cobran aparte, además son muy costosos y yo esta empresa es la última que les recomendaría. Digamos que para registrar dominios puede estar bien porque un dominio tiene unos valores más o menos estándar, pero para temas de hosting no lo compren porque si usted quiere que digamos la página web que ya tenemos acá en GoDaddy tenga el certificado de seguridad, es decir, este candadito que está acá, tenemos que pagar un valor adicional al valor del hosting. Si nosotros no tenemos certificado de seguridad, acá va a decir que es un sitio no seguro, vamos a tener problemas digamos para el posicionamiento, Google les está dando digamos que prelación a los sitios que tienen el certificado, los usuarios van a confiar menos en nuestra página web, aunque realmente no es nada grave que no lo tengan, pero digamos que, bueno depende del tipo de sitio web, para una página empresarial digamos de una oficina no sé de abogados o de arquitectos, pues da lo mismo que lo tenga o que no lo tenga, salvo que por el posicionamiento si nos afecta y a los usuarios también les causa una mala impresión, entonces ellos nos lo dan acá completamente gratis y ellos manejan varios planes, varios paquetes que arrancan en 2.75 dólares. Entonces de qué depende que yo seleccione un plan o varios, depende de qué, bueno por ejemplo acá en este primer plan yo tengo la posibilidad de alojar un solo sitio web, en este otro tengo la posibilidad de alojar múltiples sitios web, acá dice que ilimitados. Entonces pues digamos que es una buena alternativa, acá nos dan también por ejemplo cuando compramos un paquete plus, nos dan una licencia de correos de Office 365 gratis durante 30 días y bueno por ejemplo acá en el plan digamos avanzado en esta tercera opción que tenemos aquí, tenemos también, bueno acá en estos dos nos dan dominios gratis, acá nos dan créditos para invertir en marketing, usualmente son créditos de Google Ads, entonces para pautar en Google en estos dos planes tenemos esto y aquí la ventaja de este último es que tiene un sistema de backup muy confiable, entonces si tenemos un sitio muy importante con mucho tráfico que está cambiando todos los días, un portal para no tener nosotros que estar haciendo backups diarios, periódicos podemos seleccionar este plan y nos va a funcionar mucho mejor. Entonces bueno esas son alternativas para WordPress, pero desde mi punto de vista no hay una gran diferencia entre estos planes de WordPress y los planes de hosting compartidos que son los que la mayoría de nosotros casi siempre necesitamos. Los planes compartidos acá tienen unos precios similares, nos damos cuenta que son precios similares a los que estábamos viendo, acá podemos ver las características. Yo ya en este momento tengo pocos sitios alojados con Bluehost, yo tengo una cuenta donde tengo varios dominios, pero ya tengo pocos sitios alojados con Bluehost porque pues porque digamos que realmente siempre 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 he preferido HostGator, son muy parecidos en cuanto al tema de precios, digamos que los dos son muy económicos, pero HostGator pues digamos que me siento más familiarizado con la interfaz, con el manejo que tienen ellos. Yo tengo varios acá servidores compartidos con HostGator, los servidores compartidos son servidores muy grandes, como yo tengo digamos ya un gran número de sitios web, tengo un servidor compartido y allí tengo múltiples sitios, también tengo pues planes reseller como de revendedor acá en HostGator. Y otra ventaja de HostGator, bueno ya sea, este es HostGator.com que es el de Estados Unidos, pero hay otro que es HostGator.co que es el de Colombia por ejemplo, acá HostGator.com es el de Colombia, entonces estos precios son en pesos colombianos, nos dan soporte técnico en español, acá tengo soporte vía chat o ticket en español. Lo mismo si se encuentran en Chile, entonces acá nos dan precios en pesos chilenos y lo mismo si están en México. Son exactamente igual, los precios son muy similares, adaptados obviamente a cada una de las divisas, pero yo si fuera ustedes y si están buscando un buen paquete para iniciar, yo les recomiendo HostGator porque digamos que HostGator Colombia, Chile y México tienen soporte en español, es mucho más fácil de comunicarnos en caso de que tengamos algún error, pues digamos que si no es inconveniente para ustedes el tema del idioma HostGator.com también puede ser muy bueno. En la descripción les voy a dejar los enlaces a todos los sitios que estamos hablando para que ustedes seleccionen el que más les llama la atención. ¿Qué otros servicios y por qué me gusta mucho HostGator? Bueno, digamos que cuando una persona no tiene ninguna experiencia creando una página web, ellos tienen un servicio que se llama creador de sitios y realmente pues para algo muy muy básico funciona bien. Entonces, ¿qué es el creador de sitios? Es como una plataforma que nos permite crear la página web de la empresa y según el tiempo que ustedes paguen aquí les van a cobrar un valor diferente, pues entre más tiempo contraten pues va a ser más económico. Acá están pesos colombianos, pero como les digo pueden revisar si están en Chile o en México o en otro país, ya sería con HostGator.com para que hagan la comparación de precios. Este constructor pues obviamente entre más tiempo lo contrato, fíjense que el precio va bajando y es una opción básica pero muy intuitiva. Acá estamos viendo en la pantalla una como una muestra de cómo funciona. Entonces, si ustedes no tienen ni idea de hacer páginas web y necesitan crear una página web para su negocio, puede funcionarles. Es una aplicación que seguramente les va a servir. Tienen los sitios que ustedes crean responsiva. Esto quiere decir que les sirve para crear digamos páginas compatibles tanto con computador, tabletas, celulares, en fin. Y pues lo único que no me gusta es que fíjense que aquí pues ellos tienen básicamente unas plantillas y estamos limitados a lo que las plantillas nos dan. Entonces acá tenemos alguna opción. Nosotros si nos gusta por ejemplo un estilo, vamos a suponer que tenemos una tienda de postres, de pasteles y nos gusta este estilo pues ya sabemos que el resultado va a ser muy similar a esto. No puede ser muy muy diferente. Yo puedo obviamente cambiar cosas como los colores de las letras. De pronto si no tengo acá tres postres sino dos. Eso lo puedo cambiar. Pero en general como el esqueleto, la plantilla como tal pues digamos que básicamente está muy definida. No hay tantas opciones pero si ustedes entran aquí ven alguna alternativa que les funciona. Entonces ese creador de sitios pues lo pueden contratar también con HostGator en Colombia, Chile, México o cualquier otro país de los que tenemos. Si ustedes tienen por ejemplo clientes a los que ustedes les quieren vender un servicio de hosting acá pueden contratar un hosting reseller que es un hosting para revender hosting a otras empresas. Entonces este es útil por ejemplo para diseñadores, para publicistas, para personas que necesitan trabajar con clientes y quieren que cada cliente tenga una cuenta independiente. Porque miren por ejemplo acá en Web Hosting ellos me venden ellos me venden planes acá en donde yo puedo alojar sitios web ilimitados. Pero ¿qué pasa si un cliente de digamos que en este paquete que tengo acá me dice venga Cristian yo necesito alojar mi página con otro cliente, con otro proveedor perdón porque ya quiero cambiar o no me gustó o lo que sea. Entonces denme por favor mis claves del hosting porque me va a pasar con otro proveedor. Ustedes no lo van a poder hacer porque si le dieran acceso a ese cliente a este panel de administración del hosting él tendría acceso a todos los sitios. Entonces si ahí hay 20 sitios diferentes él tiene acceso a toda la información les podría dañar lo que ustedes tienen allí. En fin, ellos tienen ahora unos planes turbo que se supone que son más veloces, más rápidos, que optimizan un poco mejor los recursos, son especiales para sitios con alto tráfico. Entonces en resumen yo les quiero recomendar pues estas dos, cualquiera de las dos. Bluehost no tiene soporte en español, entonces en ese caso nos toca HostGator, si queremos soporte en español, pero la verdad es que cualquiera de las dos son excelentes, excelentes opciones. Entonces espero que el video sea de utilidad. En los recursos en la parte de abajo, perdón, en la descripción van a encontrar los links a cada una de estas empresas por si necesitan contratar algún paquete específicamente en algún país y si tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios que estaremos respondiendo la mayoría de ellos. Un saludo para todos, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.